Es un placer saludarles hoy jueves 23 de febrero del 2017 cuando son las dos en punto de la tarde. Y comenzamos con la jugada millonaria de Pega 3. Primer número seleccionado es el 23. Segundo número, atentos. 56. Tercer y último número afortunado. 57. Repito, 23, 56 y 57. Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conozcamos el primer número seleccionado para esta tarde. Su primer dígito es el 2. Segundo dígito es el 2. Primer número premiado, 22. Segundo número ganador, su primer dígito es el 2. Segundo dígito es el 8. Segundo número premiado, 28. Repito, 22 y 28. Ahora acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada. Diaria más uno. Preparen su boletito porque el primer dígito para esta tarde es el 5. Segundo dígito, muchísima suerte, es el 3. Número ganador para la diaria es el número 53 con su símbolo de sueño, llanta. En el 4 el cuerpo representa la axila derecha, otros números que le relacionan, 55 y 80. Conozcamos el número ganador para la jugada, diaria más uno. Muchísima suerte. Y este es el 0, repito, el número ganador para la diaria es el número 53, llanta. Y para la jugada diaria más uno es el 53, más 0. Felicidades. Queridos jugadores, les comunico que en la noche de ayer no hubo ganador de nuestro super premio. Por lo tanto, con su jugada doble.